La guerrilla urbana Ahí, aparte de eso hay gente que nos llama proletarran Pero en realidad somos ratas de pro, que no es lo mismo Y además, las putas son las socias Y además, las putas son las que nos han dado la autoridad Que no es lo mismo No pueden dejar la patria, ya no pueden, no pueden Los cuerpos se han rebotado en la piel, los olivos de calle Por que violencia, la función y el robo Dentro de un corporado, un corporal, y sobre el robo De la presión y la niña, de la reina, de la eternidad La mató, de la flor impאני mujer de laかな No pueden dejar la�� ya No pueden dejar por la disposición No pueden dejar por la bonita erstmal la fez No pueden dejar por la manera recommend No pueden dejar por la forma yo ¡¡SUMENTARvie kita a ver! ¡¡Y cet minuto! ¡ infinity Y cet minuto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!